¡Aplausos! 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 Me gusta cantarle a mi pueblo con alegría y mucha humildad Con todo nuestras costumbres como semillas que crecerán Lo que canto siempre es sencillo pero me gusta mucho entregar Y mi consuelo es que en la vida a mi cultura pude apoyar Y mi consuelo es que en la vida a mi cultura pude apoyar Es que me encanta que el recinto soy, las canciones que le traigo de mi interior Es que me encanta que el recinto soy, lo digo y lo repito como un gran color Es que me encanta que el recinto soy, las canciones que le traigo de mi interior Es que me encanta que el recinto soy, lo digo y lo repito como un gran color ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba la polva! Dejeme cantar que de recinto soy Dejeme cantar que de recinto soy Recinto Recinto